Listo. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a nuestra invitada desde Mexicali, Baja California, Mariana Jacome. Ok, la maestra Mariana Jacome Ibarra nos hizo el favor sotote de acompañarnos el día de hoy en este marco de charlas que estamos haciendo alrededor del tema del agua. Este mes recordarán que estamos con el Día Mundial del Agua y entonces para nosotros es muy importante este tema y mucho más importante verlo desde muchas otras perspectivas. Entonces vamos a comenzar dando una semblanza para que ustedes conozcan a la maestra Mariana. La maestra Mariana Jacome Ibarra ha sido profesora por 20 años de las materias de álgebra, geometría analítica y cálculo. Empezó a dar asesorías particulares y descubrió que le gustaba la enseñanza. Es oceanóloga de profesión por parte de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y durante su tesis de licenciatura trabajó con pepinos de mar. Tiene una maestría en oceanografía costera por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, donde trabajó con alevines y juveniles de totoaba para su tesis de maestría en el laboratorio de biotecnología y piscicultura. El entrecomillado es el laboratorio de las totoaba por año y medio. También hizo una estancia de tres meses en el Centro Nacional para la Investigación Científica y el Instituto de Investigación Marina en la Universidad de Montpellier, Francia. Ya como profesora en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Veterinarias, ha dado clases de metodología de la investigación, de materias relacionadas con animales acuáticos y desde hace más de 10 años, da biostatística. También ha dado clases de estadística en Facultades de Ciencias Administrativas y de Odontología, ambas en la misma Universidad Autónoma de Baja California. Ha estado a cargo de distintos proyectos como la creación del área acuícola en el Instituto de Veterinaria, la evaluación del cultivo de la langosta australiana bajo las condiciones ambientales del Valle de Mexicali y del estudio poblacional de la ictiofauna de la Laguna del Bosque en la Ciudad de Mexicali. También ha sido colaboradora de otros proyectos como el de Potencialidades en la Red de Conocimientos en el Campo de la Biotecnología Marina, del Proyecto de Ciencias y del Programa Universitario de Educación contra Arnequeniciócesis. Es cautora de varios artículos y está por finalizar su doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable, también como parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis versa sobre el impacto de la ciudad sobre los ecosistemas que se presentan en los humedales urbanos. Y bueno, este amplio currículum que tiene la maestra Mariana nos ha sido muy interesante porque su charla está enfocada ahora. El título es, más bien, Existen los Humedales Desérticos. Ella nos va a hablar sobre un caso que es el Sistema Lagunar México-Xochimico campestre en la Ciudad de Mexicali y Baja California. Este tema nos llamó mucho la atención porque si bien es cierto que nuestra región tiene mucha agua, no somos una zona desértica completamente, aunque tenemos pequeñas zonas. Nos llama mucho la atención cómo se manejan y cómo las personas o la ciudadanía le da valor a estos humedales que están en estas áreas que pareciesen como muy contrastantes. Entonces, sin más, ahora sí le damos la palabra a la maestra Mariana Jacome. Bienvenida y muchísimas gracias por compartirlas. Gracias, gracias, Ania. Buenos días a todos o tardes. Bueno, pues ya gracias después de esta presentación. Voy a compartirles mi pantalla para comenzar nuestra plática. Muy bien. El tema, como bien dijo Ariadne, lo quise hacer como una pregunta sobre si existen los humedales en el desierto. Y les voy a hablar del caso de estudio de mi tesis, que es el Sistema Lagunar México-Xochimico campestre en la Ciudad de Mexicali. Muy bien. Quiero empezar con una pequeña pregunta en que ustedes se imaginen o que me digan qué características reúne un humedal típico según lo que ustedes conocen. Generalmente, estos humedales, ustedes tienen la idea de que son verdes, tienen mucha vegetación, tienen mucha agua. A lo mejor tienen una zona de mucho lodo, de mucha tierra. Hay vegetación que pareciera como, por ejemplo, carrizo o juncos. Y, bueno, esta es la imagen ideal que todo mundo tiene o, bueno, tenemos, también me incluyo, sobre un humedal típico. ¿Ok? Una zona muy verde, con mucha agua, a lo mejor con muchos pajaritos, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, este es un humedal de la zona de Tabasco. ¿Ok? Entonces, pues, abunda el mangle en esa zona, ¿no? Pero, bueno, quiero decirles que esta es una de las tantas imágenes que tenemos de un humedal. ¿Ok? Porque hay ciertas características que reúnen las zonas que deben de considerarse como humedales. ¿Cuáles son estas características? Bueno, primero es que debe existir una zona de transición entre la tierra y el agua. A eso se le considera como un ecosistema mixto. Muy bien, esa es la primera gran característica. Debe existir agua. Ahora, esa agua puede tener zonas de inundación. Y estas zonas de inundación pueden ser permanentes, como puede ser, por ejemplo, el caso de las lagunas costeras. ¿Ok? O puede ser temporal. ¿Ok? Puede ser temporal durante solamente las épocas de lluvia y que cuando llega la época de sequía, se desaparecen, ¿no? Puede tratarse de aguas estancadas. Estancadas, o sea, no necesariamente tiene que ser agua prístina, de color azulita, verdecita. No, 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 no. Puede ser agua estancada. Puede ser agua que tenga una cierta velocidad de corriente. ¿Ok? Pueden ser aguas marinas. Pueden ser aguas salobres. Es decir, las lagunas que están pegadas a la costa, las lagunas costeras. O pueden ser aguas dulces, que es el caso que les voy a platicar ahora actualmente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el punto importante hasta el momento es presencia de agua. ¿Ok? Y generalmente esta zona de cambio de un sistema acuático a un sistema terrestre lo establece un tipo de vegetación bien característico que se conoce como vegetación hidrófila. Es decir, plantas que viven muy bien con agua y sin agua. Y precisamente ese es el límite que me establece mi humedad. ¿Ok? La imagen que ven abajo es un humedad de aquí de Baja California que se ubica para la parte sur del estado. ¿Ok? Sobre la carretera que va hacia San Felipe. Y se llama el río Jardín. Esa es la foto que aparece allá abajo. Muy bien. Esta es la definición de la Convención Ramsar. No sé si lo conozcan, pero Ramsar, la Convención, se creó, es un organismo internacional. Es, se creó en la ciudad de Ramsar. ¿Ok? En, si no mal recuerdas, Israel. ¿Ok? En donde, bueno, ellos definen lo que debe considerarse como un humedad. ¿Ok? Es una extensión que puede ser de marisma, pantano, turberas o superficies cubiertas de agua que sean de régimen natural o artificial. En las lagunas artificiales también se podrían considerar humedales. Que puedan ser, que sean permanentes o temporales. Que estas aguas sean estancadas o que tengan corriente. Que sean aguas dulces, salobres o saladas. Y se incluyen las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de los 6 metros en el nivel de marea, ¿no? Se creó en 1971 esta convención. Es una convención internacional. México es miembro desde hace muchos años. Tiene muchas humedales inscritos en ella. Y, bueno, inicialmente esta convención se creó para darle un poquito más de fortaleza a los ambientes en donde habitaban aves marinas o aves migratorias. ¿Ok? Entonces, inicialmente la convención se creó para destacar los lugares de anidación de estas aves. Entonces, las aves eran como que el organismo que se tenía que ver en esos lugares para considerarse como parte de una humedad, ¿no? Actualmente, vamos a platicar un poco más adelante. Las aves siguen siendo importantes, pero no son los únicos organismos que se consideran parte de estos sistemas tan importantes. Ahora, la pregunta que muchos hacen es, bueno, son lagunas. ¿Y qué tal si la lleno de arenita, de tierrita y pongo ahí mi casa? No va a pasar nada. Los bichos que se vayan a otro lado. ¿Sí? Ha sido una pelea desde hace mucho tiempo porque, bueno, los humedales son uno de los ecosistemas más ricos que existen en todo el mundo y también son uno de los más amenazados. Ok, entonces, una forma de rescatarlos y de que la gente no piense que son solamente charcos de agua puerca, ok, es ponerles valor y darles a entender para qué sirven o para qué les sirven a ellos. Muy bien, estas funciones de los humedales se conocen como servicios ecosistémicos, ok, y se dividen en cuatro grandes áreas, los servicios de soporte, de regulación, de suministro o culturales, ok. Los de soporte, como su nombre lo indica, son todas aquellas funciones que realiza el humedal para mantenerse vivo. Llámese producción primaria, llámese ciclo del agua, llámese ciclos de los nutrientes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después vienen los servicios de regulación. Esos son los que mantienen en movimiento todos los nutrientes, puede ser de regulación del clima, ok, ya saben, huracanes, todo ese tipo de cosas. Regulación de caudales, de ríos y en las inundaciones, la cuestión de la erosión, ok, la cuestión de la polinización y la dispersión de posibles vectores. Y, pues, actualmente, pues, aprovechando que estamos en pandemia, pues, bueno, también sirven como un medio de regulación de control de enfermedades, ¿no? Ok. Sobre los servicios de suministro, es para lo que la mayoría de las veces el hombre los ha aprovechado, o sea, tanto las primeras dos que son unos de los más importantes, ok. Regresando aquí, por ejemplo, al de regulación, pues, bueno, hemos visto de forma muy alarmante todo, por ejemplo, la tala de mangle y de mucha vegetación alófita en zonas como, por ejemplo, Cancún, para poner desarrollos turísticos. Pero cuando venga un huracán, quiero saber quién los va a detener, pues, llegue precisamente la fuerza de esos vientos con respecto a sus construcciones, ¿no? Esa es una de las funciones que dan los humedales. Muy bien. Y de suministro, les decía, son las funciones a las que siempre el hombre le había puesto mayor énfasis, ¿no? Son fuente de alimento, son fuente de agua, ok. Son fuente de textiles y de fibras o son fuente de combustibles, ok. Y lo que actualmente en estos últimos 10 años se ha estado, se ha estado, ay, disculpen, se ha estado enfocando es en darle servicios culturales. Es decir, muchos de estos lugares tienen una importancia para los pueblos antiguos, porque son lugares espirituales, son lugares que se utilizan para cuestiones educativas y científicas, son para cuestiones religiosas en algunos lugares, ok. Muchos de estos lugares nos dan vistas panorámicas de paisaje impresionantes y muy bellos, ok. Y para cuestiones recreativas, ¿no? Ecoturísticas. Entonces, pues, pueden darse cuenta que no nada más podemos obtener alimento de ellos o agua, ¿no? Que es para lo que siempre los habíamos usado, sino nos dan otro tipo de servicios que pasan principalmente desapercibidos. Muy bien. Quiero ponerles algunas imágenes sobre precisamente algunos de los servicios para que les quede un poquito más claro, ¿no? Aparte de eso. Bueno, estas son las definiciones tomadas 100% de todos los boletines y manuales que saca Ramsar, ok. Las funciones de soporte son todos aquellos, como les decía, que forman parte de la base del funcionamiento vital de estos ecosistemas y que son imprescindibles para que funcionen el resto de los sistemas, de las funciones, ¿no? Si estos servicios de soporte no existen, no tenemos humedad, ok. Y esa es una de las grandes desventajas de este tipo de servicios porque la gente no los ve, no los ve directamente, no tiene beneficios inmediatos de ellos porque son beneficios indirectos por el mantenimiento de los otros servicios y porque el reciclado o el mantenimiento de estos es por periodos muy largos de tiempo, ¿no? Los servicios de regulación son los que se obtienen directamente de procesos ecológicos y que regulan precisamente todos los fluidos, flujos, materiales, animales, todo ese tipo de cosas, ok. Y que tienen obviamente conexión con los otros ambientes, con la otra parte de los ecosistemas, ok. Y los servicios de suministro que les decía son los que generalmente conocemos de ellos y los culturales que son las que tenemos actualmente, ¿no? Y aquí tenemos algunas pequeñas imágenes, ok. Sobre los servicios de soporte está formación de suelos, les decía ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua que es ahorita de lo que vamos a hablar y producción primaria. Sin estos no tengo humedad, ¿no? De los servicios de regulación son regulación del clima, muy importante actualmente, o nos llueve mucho o nos llueve poco, o los incendios son devastadores, o tenemos sequías súper importantes, o tenemos un periodo de huracanes muy largo, o muy corto. Todo ese tipo de cosas precisamente también integran parte de los servicios que nos prestan los humedales, ¿no? Regulación de caudales, muy importante, las crecidas de los grandes ríos y el mantenimiento precisamente en cuestiones de inundaciones. Regulación de la erosión de los suelos, pérdida de materiales precisamente de suelos. Calidad del aire, bien importante, son pequeños pulmones y bueno, no me gusta hablar mal de mi ciudad, pero bueno, tengo que hacerlos. Esta imagen que ven aquí es de Mexicali hace tres años. Después de ahí, es la foto que se tomó con un dron el día primero de 2019. Todo lo que ven aquí es debido a la contaminación ambiental. Ok, entonces, los humedales también forman parte porque una de sus funciones es capturar CO2 y partículas suspendidas, que son de las que abundan aquí en Mexicali, ¿no? Entonces, pues bueno, estos pequeños humedales son un remanso, un pequeño pulmón para nosotros aquí en la ciudad, ¿no? Otros de los servicios de regulación, calidad del agua, funcionan como filtros, precisamente cuando llueve mucho el agua es muy turbia, está muy revuelta. Y llegando precisamente a la zona donde hay esta vegetación alófita, la vegetación alófita funciona como un filtro que secuestra todas las partículas pesadas y las manda al suelo, ¿no? Las manda precisamente al suelo y mantiene de una forma clara y limpia el agua, ¿no? De la humedad, de riesgos naturales, pues bueno, los grandes huracanes, control de precisamente de plagas y de polinizadores. Yo aquí nada más posee fotos de los grandes polinizadores que también están en peligro. Son zonas precisamente para que ellos puedan hacer su trabajo. Y bueno, no podía faltar el grave del coronavirus, ¿no? En esta plática, control de enfermedades también, ¿no? También funcionan como un servicio precisamente para controlar posibles enfermedades. Y bueno, estos son los que conocemos, les decía, son las funciones de precisamente de que nosotros obtenemos beneficios de ellos, ¿ok? Alimentos podemos obtener, ¿ok? Combustibles, fibras y pieles como el algodón, herbolaria y compuestos medicinales, ¿ok? Recursos genéticos como algunos microorganismos utilizados para bioremediación, obtención de materiales para construcciones ecológicas, ¿ok? Como palmas, como este, como ramas, como bambú, todo ese tipo de cosas se pueden obtener de los humedales y precisamente también por cuestiones de recursos ornamentales, ¿no? Y los menos conocidos, aunque actualmente son un poco más conocidos, están tomando una parte muy importante precisamente para el conocimiento y la protección de estos sitios como valor cultural para muchas culturas antiguas, como valor espiritual o religioso para algunas otras, valor científico y educativo, valor paisajístico y estético. Esta es también de aquí de Mexicali, ¿ok? De uno de sus humedales para el sur. Y valor recreativo o ecoturístico. Este también es de aquí de Mexicali, es el Valle de Guadalupe. ¿Ok? Muy bien. Esos son los servicios que nos dan. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, y en Mexicali, ¿qué características tengo en la ciudad para que estos sistemas de humedales permanezcan? O más bien, existan primeramente, después permanezcan y obviamente nos den todos esos servicios de los que muchos no estamos muy, muy intereses, muy, no conocemos tanto. Bueno, les voy a platicar un poco de mi ciudad. Mexicali en la ciudad se considera que es un hoyo, una tortilla. Tenemos hacia la parte oeste del estado una sierra, que es la sierra de Baja California, y bajando la sierra tenemos precisamente el Pacífico. Está en Senada, Tijuana, Tecate, Rosarito, ¿no? Esa zona es una zona mediterránea donde llueve y donde el clima es mediterráneo, o sea, es carrico. Pero uno sube la sierra, sube la rumorosa, los que conocen aquí Mexicali, y cuando baja llega un hoyo. Y aquí en el hoyo, del lado del este, tenemos el desierto sonorense. Entonces, pues, literalmente nos estamos cocinando, ¿no? Tenemos de un lado un desierto y del otro lado tenemos una sierra que hace que nosotros, pues, todo lo que se mantenga aquí se mantenga caliente, ¿no? Nuestro clima, en pocas palabras, para los que conocen Mexicali, sabrán que es un clima muy seco, extremadamente caliente, desértico y extremoso. Es decir, cuando hace frío, en realidad hace frío. Y cuando hace calor, verdaderamente hace calor. ¿Ok? No tenemos partes intermedias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? ¿Puedo detener la plática, no? Porque estoy viendo que están parpadeando unos botoncitos arriba. Aria, ¿podrías ayudarme, por favor? Este, solo dieron como unos saludos de que están aquí en la charla y acabo de poner que al final te escriban algún comentario o levanten la manita para que podamos darles la palabra. Ok, genial, genial. Muy bien. Muy bien. Entonces, les decía, para los que conocen Mexicali, vivimos, o sea, aquí nada más tenemos dos estaciones del año, ¿no? Mucho frío o mucho calor. Estas son las temperaturas máximas registradas. Lo saqué directamente de Conagua. Ok, la temperatura máxima registrada en un día cualquiera de verano ha llegado a los 52 grados centígrados a la sombra. Y la temperatura mínima registrada por ahí por los 60 fue de menos 8 grados centígrados un día de enero. Ok, entonces, pues pueden verse que nos movemos en un amplio intervalo de temperaturas, ¿no? Y este es uno de nuestros grandes problemas. Al ser zona resértica, pues no nos llueve tanto como a ustedes allá en Nayarit, ok, o para los que nos estén viendo de otras ciudades en donde tengan un periodo de lluvias bien delimitado, ok. Nuestra precipitación pluvial a promedio anual es de 74.5 milímetros de agua. Eso es aproximadamente el 10% de lo que llueve en el resto del país. En el resto del país llueve en promedio 750, 780 milímetros. Entonces, pues este es un gran problema, ¿no? La pregunta es, bueno, y si el agua es el bien material para que existan los humedales, pues de dónde se obtiene esa agua si no es de la lluvia, ¿no? Estas son algunas imágenes que les puse sobre Mexicali. Esto es lo que les decía. La parte azul del mapa es la llanura sonorense, ok. Somos literalmente una tortilla. Y todo esto de aquí es el macizo de la Sierra de Baja California, ¿no? Aquí el punto más alto para los que conocen esta zona es la Sierra de San Pedro Martí, en donde está el Observatorio Astronómico de la UNAM, ok. Ese es el punto más alto de nuestra sierra. Está como a 3,000 cachitos de metros, más o menos, ok. Entonces, bueno, esta es una de nuestras condicionantes, ¿no? Nuestro relieve, ok. Este es el clima, lo que está en rojo, no fue a propósito, ok. Es clima seco. Vivimos literalmente en un clima desértico. Y esto era lo que les comentaba, los comentaba. La Sierra de Baja California funciona como una barrera geográfica natural, en donde evita que el calor del desierto se vaya hacia la costa, pero también evita que toda el agua y la humedad y las bajas temperaturas bajen de la zona costera, de esta zona para acá, ¿no? Entonces, pues vivimos, la sierra es nuestra visión, ¿no? Natural. Esto es lo que les comentaba, es una gráfica sobre las temperaturas de una, de, si no mal recuerdo, son de 2000, de 2000, perdón, de 1950 a 2010, más o menos, son los promedios mensuales de esos años. Y bueno, vean, ¿no? Temperaturas de nuestros meses agradables de calor son desde finales de mayo hasta finales de septiembre, con promedios arriba de los 40 grados. Ok, y nuestras zonas frías son generalmente noviembre, diciembre, enero, febrero, pero le comentaba a Ariadna hace rato, antes de entrar a esta charla, que, bueno, estamos acostumbrados a que Semana Santa, siempre en Semana Santa llueve y hace frío. Entonces, pues bueno, esperamos que precisamente para Semana Santa también llueva y guagua, frío, ¿no? Y pues bueno, esta es una de nuestras grandes desventajas, ¿no? No cualquiera se acostumbra a estos climas, ¿no? Aquí en la ciudad, si uno no tiene aire acondicionado o un sistema de refrigeración en verano, no es muy grato vivir aquí, ¿no? Ok, esto es lo que les comentaba, nuestra precipitación de 1950 a 2010, 51. Vean, o sea, nosotros tenemos un periodo de lluvias solamente en invierno, ok, y parte en verano. Tenemos los que muchos de los que vivimos aquí odiamos, o bueno, la mayoría odia, ¿no? Yo soy de Ensenada, a mí sí me gusta la lluvia, pero a muchos de los que son oriundos de Mexicali, no les gusta la lluvia del verano, porque, bueno, llueve por unos cuantos minutos, muy fuerte, la ciudad se inunda, se hace un caos, pero después viene la humedad relativa que se incrementa sobremanera y parecemos que estamos en el sauna, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados aquí al calor extremadamente seco, y cuando se pone húmedo es imposible, ¿no? Generalmente es imposible estar a gusto, ¿no? Y, bueno, esto es parte de lo que, de las condiciones ambientales de Mexicali. Entonces, pues, bueno, ahora les hago la pregunta. Con todo esto que les he platicado hasta el momento, ¿creen que existan humedales en Mexicali? Aún así, este es un meme que sacaron hace poco, cuando la temperatura subió a 52 grados, ok. Mexicali a 50 grados, ¿seguro que quiere seguir? Ok, ¿alguno de ustedes cree que con estas condiciones podríamos tener una humedad aquí, con todas las características y con todos esos servicios que nos prestan? Así como vimos en la primera imagen, todo verde bonito, con agua corriente, pajaritos cantando y todo. Pues, muchos pensaremos que, pues, no, ¿verdad? Que estarían muy, este, muy pobrecitos, pero déjenme decirles que sí hay y son muy importantes, ok. La razón por la que tenemos humedales en Mexicali es debido al río Colorado, ok. El río Colorado es uno de los ríos más caudalosos que existen en el mundo. Si no mal recuerdo, es el tercer, es el cuarto, después del Amazonas, después del Nilo y después del Mississippi. El río Colorado es el cuarto más caudaloso, pero también es uno de los más, digamos, lo que el hombre ha tenido mucho que ver en mantener su caudal bajo. Es el que más presas se le han construido a lo largo de su caudal, ¿no? Nace en las montañas rocayosas en Colorado, Estados Unidos. Pasa por seis estados de la Unión Americana hasta que llega con nosotros, ok. Entra precisamente por nuestra ciudad de hermanas, San Luis Río Colorado, ok. Entra a la presa Morelos y de ahí se divide, ok. El caudal más importante se va por todo lo que es, bordeando todo lo que es la parte este del, ok. La ciudad de Mexicali está aquí, ok. Se va por toda esta zona en el Valle de Mexicali, ok. Hasta desembocar en el delta del río Colorado en el Golfo de California, ok. Aquí es en donde desemboca, aquí está en la planicia del Taika. Pero este río Colorado aquí se tiene diferentes divisiones, ok. Y diferentes alimentaciones. Muy bien, una de sus alimentaciones, una de sus derivaciones es la que dio origen a los humedales de los que les voy a platicar aquí en la ciudad, ok. Y les voy a decir por qué. Van a decir, bueno, si Mexicali está aquí y el río corre de norte a sur, que es lo más normal, ¿cómo es que llevo el agua acá arriba? Ahí les va. Muy bien, voy a platicarles un poquito del sistema donde yo estoy trabajando. Eso, el sistema lagunar, se conoce, aquí en la ciudad se conoce como el sistema de las tres lagunas. Es un sistema formado por la Laguna México, que es la parte central de la laguna, es la laguna más grande, en donde generalmente se hacen más cosas. La Laguna Xochimilco, que es la que está más bañada, ok, que está en la parte norte, ok. Y la Laguna Campestre, que está hacia la parte sureste, ok. Está ubicada en la parte sur de la Ciudad de Mexicali. Este sistema de humedales, ok. Bueno, déjenme me regreso un poquito, denme dos segundos. Esto no lo tenía que hacer, pero bueno, quiero platicarles algo que se me olvidó hace rato. El Colorado, en su desembocadura, ok. Formó planicias deltaicas. El Colorado se creó por ahí, por el Paleozoico. Tiene ya casi 5 mil millones de años, si no mal recuerdo, ok. Y bueno, tenía diferentes salidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Diferentes meandros que le ayudaban precisamente a que cuando se daba el deshielo en las rocayosas, esa agua pudiera fluir. Y cuando la salida principal, que es precisamente la que da la desembocadura del Golfo de California, era insuficiente, empezaba a abrir otro tipo de alimentadores. Muy bien. Esos alimentadores son los que le dieron origen, ya con el paso del tiempo, con todo el paso geológico, a la planicia deltaica. La planicia deltaica actualmente queda solamente aquí, en esta zona, precisamente, a la salida del río. Pero cuando todavía no existía la ciudad y cuando todavía no había asentamientos humanos ni nada, pues todo esto era una planicia deltaica. El Valle de Mexicali, que es uno de los valles más productivos a nivel nacional, también se debe la gran riqueza de sus suelos, precisamente, a todo lo que era la planicia deltaica de hace tantos años, de aquí, del delta del río Colado. Entonces, realmente, nosotros estamos dentro de la planicia del río Colorado. Muy bien. Este río Colorado, cuando se hicieron, cuando se creó la Convención Ramsar, el primer sistema de humedales que se inscribió fue el de los humedales del delta del río Colorado, que son, principalmente, del caudal principal que desemboca en el Golfo, ¿ok? Pero luego se dieron cuenta que todavía quedaban muchos de esos bracitos, cuando eran las grandes crecidas del Colorado, y que seguían alimentando pequeñas zonas de inundación en algunos lugares, ¿ok? Entonces, se inscribió un segundo sistema de humedales, que se conocen como el sistema de humedales remanentes del delta del río Colorado, que son de los que pertenece el sistema de las tres lagunas. Este sistema está declarado sitio Ramsar número 1822 desde 2008. El primer sistema se creó, si no mal recuerdo, en 2004, ¿ok? Entonces, pues, bueno, se dieron cuenta que, hey, todavía había algunas lagunitas por ahí que no se habían inscrito en la descarga natural del Colorado, ¿no? Muy bien. Y, bueno, les decía, el origen de estos humedales es porque cuando el río Colorado sufría sus grandes crecidas, de algún lado tenía que darle salida a toda esa agua. Muy bien. Y, bueno, aunque no me crean, Mexicali es una ciudad muy joven, tiene aproximadamente, acaba de cumplir años. Si no mal recuerdo, tiene 108, 109 años. Es una ciudad joven, nada comparada con las ciudades del centro de la República, ¿no? Pero en sus orígenes, pues, bueno, el centro de la ciudad desapareció debido a una crecida del Colorado que ni siquiera pudo tener salida por, precisamente, el caudal que le daba, que por el que pasaba el centro, ¿no? Y les voy a poner unas fotos del registro histórico de Mexicali. Es la inundación de 1906, ¿ok? Esto que ven aquí es el centro de la ciudad. Aquí está el Colorado. Está inundado. Esto que ven aquí es una foto muy oscura, ¿ok? Es una de las pocas empresas que había que se llamaba La Jabonera. Está en el centro, ¿ok? Y vean hasta dónde llega el agua. Esta es una casa. Vean al pobre. Está, literalmente, cruzando la calle en su lancha. Y, bueno, vean hasta dónde llegó. Este también es centro de la ciudad. Y vean hasta dónde llegó el río, ¿no? Entonces, era, precisamente, el escape de este río tan caudaloso, precisamente, durante sus grandes crecidas. Actualmente, obviamente, ya no tenemos... Estos movimientos de agua. Pero todavía hay mucha agua en el subsuelo, ¿ok? Y este río, cuando Mexicali empezó a crecer su zona agrícola, todo lo que fue la división parcelaria, se utilizaron precisamente para construir un sistema de canales de riego, utilizando precisamente las zonas por donde anteriormente pasaba el río. Entonces, muchos de esos canales y drenes agrícolas siguen dándole alimentación precisamente al sistema laguna. Porque siguen, mantuvieron, cuando crearon, les decía, el sistema agrícola, el sistema parcelario del Valle de Mexicali, mantuvieron precisamente la misma organización por donde naturalmente pasaba el río, afortunadamente. Algunos sí ya lo cerraron, ¿no? Algunos canales principales, pero todavía se mantienen bastantes. Muy bien. Entonces, ¿cuáles características tiene? Regresando a nuestra primera definición que habíamos visto de Ramsar, bueno, el sistema laguna de las tres lagunas es un sistema tipo palustre, es decir, tengo aguas que se mueven muy poco, que se les consideran entre un pantano y una laguna, y cuyos elementos mayoritarios lo forman la combinación de suelo y agua. Suelo, obviamente, precisamente de todos los sedimentos antiguos del delta del río Colorado, ¿no? Este sitio tiene una importancia de biodiversidad enorme porque sirve de lugar de refugio, mantenimiento y alimentación de muchas especies migratorias, principalmente aves. Mexicali se encuentra ubicado en una zona que se conoce como el Pacific Flyway, es un corredor aviario que viene desde la parte alta de Canadá, que pasa por todo Estados Unidos, llega a México, cruza todo México, y llega hasta Guatemala, Costa Rica y esas zonas calientitas, ¿no? Ya del trópico. Pero bueno, hay algunas aves que tienen una parada técnica aquí en Mexicali, aquí descansan su viaje, comen, se recuperan, y algunas sí continúan, pero otras dicen, mmm, aquí ya me gustó, voy a quedarme a vivir. Ya las tenemos como aves permanentes, ¿ok? Entre esas aves hay muchas que están en peligro, están amenazadas, o algunas se encuentran dentro del registro de cites como en franca decadencia, ¿no? Ahorita les pongo unas fotitos para que las conozcan, y ahorita nos vamos al último punto, voy a regresar posteriormente al último punto, pero déjenme primero les presento a las aves. ¿Ok? Muy bien. Esta primera es un ave toro, es una especie en peligro de extinción, y habita aquí en los humedales de Mexicali. Este es un tecolote llanero que me encanta, es una especie amenazada, ¿ok? Él caza en los humedales, pero vive en los alrededores de los humedales, en la parte terrestre. Hace madrigueras en la parte terrestre, en el suelo, atrás de suelo. Este es un pato de collar, el típico pato viajero de Canadá, que aquí se está dando un pequeño baño precisamente para continuar su viaje. Y este es un pelicano café, que también a finales del verano llegan aquí a descansar, y luego ya siguen su viaje, ¿no? Entonces son especies, algunas de ellas, son solamente un pequeño muestrario de las aves que podemos encontrar aquí en Mexicali en los humedales de la ciudad. Todas estas fotos que les estoy mostrando se tomaron en los humedales, no las saqué de internet. Después me las pasó un grupo ciudadano que se dedica precisamente a fotografiar y a darle esta importancia de valor ecológico y obviamente también para nosotros, para la anidación de aves, y se han puesto a fotografiar todas ellas, ¿no? Entonces son fotos que me han pasado precisamente el grupo de Salvemos las Lagunas, ¿no? Muy bien. Ahora sí voy a regresarme al último punto. Desafortunadamente la ciudad de Mexicali, como muchas de las ciudades en Latinoamérica, ha sufrido un crecimiento desordenado durante los últimos años, ¿ok? Y no nada más desordenado, sino también exponencial. Muy bien. Mexicali no ha roto ese esquema, también lo ha hecho, ¿ok? Y el crecimiento de la ciudad durante los últimos 30 años se ha dado precisamente en la parte sur de la ciudad, que es precisamente la parte donde están los humedales. Y esto que ha provocado, principalmente ha provocado que el área total de la laguna, del espejo de agua de la laguna, se disminuya. Muy bien. Ahorita les voy a poner unos datos que no son nada bonitos, son muy alarmantes. Pero bueno, vamos a hablar primero. Este mapa es de mi ciudad. Muy bien. ¿Ok? Yo originalmente quería trabajar con todos los humedales del sistema de humedales remanentes del Dío Colorado que todavía permanecían en la ciudad. ¿Ok? El más conocido son precisamente estas, que son el sistema de las tres lagunas. ¿Ok? Esta parte central es la Laguna México, esta parte de aquí es la Laguna Campestre, y la parte norte del sistema lagunar es la Laguna Campe, es la Laguna Xochimilco. Esto que yo no pinté, ven precisamente este pequeño camino que no tiene color. Bueno, esta es la salida del sistema lagunar hacia el depósito final de todas estas salidas del Colorado que les platicaba, que está en Estados Unidos, que se llama Salton Cic. Es una depresión. ¿Ok? Pero la ciudad de Mexicali desde hace unos años, este río, que se llama Río Nuevo, pero de nuevo no tiene nada. ¿Ok? Se utilizaba como dren de toda esta parte de la ciudad que empezó a crecer en esos años. Muy bien. Y empezaba a oler muy mal. Entonces, la mayoría de la gente se quejaba de que el Río Nuevo apestaba. Entonces, nuestros gobiernos que son, eran bien buena onda y que son, que les preocupa precisamente la comunidad. ¿Ok? No andan persiguiendo votos, no para nada. Embobedaron el Río Nuevo. ¿Ok? Entonces, el Río Nuevo actualmente ya no fluye de manera externa, de manera superficial, sino fluye de manera subterránea y por aquí construyeron una gran avenida que da precisamente a una de las garitas que acaban de construir. ¿Pero qué creen? Cada vez que llueve, el río reclama su camino y se inunda. Se inunda y puede llegar en las partes. Esta es la zona más, ¿se acuerdan que les había comentado que Mexicali era un hoyo? Bueno, pues en estas zonas del Río Nuevo es en donde tenemos la mínima altura, que son aproximadamente ocho metros bajo el nivel medio del mar. ¿Ok? Y pues bueno, esto es lo que reclama el río cuando se inunda. Pueden, aquí literalmente el nivel del agua en una lluvia muy intensa en verano puede llegar precisamente hasta los dos metros y comerse un carro sin problemas, ¿no? Entonces, hay algunas propuestas de algunos investigadores en el que una forma de mantener vivo el sistema es volver a abrir el caudal, volver a abrir el Río Nuevo y limpiarlo, ¿ok? Porque además tenemos una demanda internacional por parte de los colonos que viven alrededor del salto en sí, porque el salto en sí lleva, les decía, es el último receptáculo de las salidas del Colorado y lleva todo el cochinero que las lagunas no pudieron mantener, ¿ok? Lleva desechos orgánicos, lleva poliformes, lleva basura, lleva pesticidas, lleva fertilizantes, lleva jabones, lleva un montón de cosas, ¿no? Porque desafortunadamente también en esta zona no está regulado y hay muchos que lo utilizan como tiradero porque les digo, piensan que es una lagunita cualquiera, un charco verde que hace a la ciudad, ¿ok? Y bueno, los colonos alrededor del salto en sí tienen una demanda contra Mexicali, precisamente porque nos están exigiendo que el agua que les mandemos sea agua limpia, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver en qué se revena todo, ¿no? A ver si de alguna forma se arregla, ¿no? Entonces, les decía, hay una propuesta de volver a abrir el Río Nuevo y precisamente restaurarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, este, bueno, este mapa es la densidad de población, ¿ok? En verde y azul está la densidad de población baja de la ciudad. Y en rojo está la densidad de población alta. Actualmente las zonas donde tiene mayor crecimiento están aquí, pegados al margen del río, de las lagunas, aquí en esta zona, en la parte en donde se ha dado más el crecimiento exponencial, ¿ok? Y bueno, este es otro mapa precisamente de cómo ha crecido la ciudad durante los últimos 30, 40 años, ¿muy bien? Esto en azul es el sistema de humedales. Esta es la laguna México, esta es la laguna Xochimilco y estas son las lagunas campestas, ¿muy bien? Lo que está en amarillo paja es hasta donde llegaba la ciudad en 1970. Lo que está en amarillo, ¿ok? Lo que está en blanco es la ciudad en los 70s. Lo que está en amarillo paja es como estaba la ciudad en 1990. Lo que está en color mostaza es el área urbana hasta donde había crecido la ciudad en esta zona en los 2000, ¿ok? Y lo que está en color ladrillo es a donde ha crecido la ciudad hasta 2018. Este mapa yo lo hice al inicio, ¿ok? Y pues bueno, tengo que bajar la información para actualizarlo a 2020, ¿no? Pero ya toda esta parte de aquí ya también ya dejaron de ser terrenos agrícolas y se han convertido precisamente en terrenos urbanos, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros grandes problemas, que le estamos robando área superficial a la laguna sin darnos cuenta. Y en cuanto se reduzca, va a llegar un momento en el que el área va a ser tan pequeña que el mantenimiento de los servicios de soporte va a ser insuficiente y la laguna va a terminar por morir. El humedal va a terminar por morir, ¿ok? Y bueno, estas son las notas tristes que tengo que dar, desafortunadamente. Es parte de mi tesis. Según los últimos datos de Conagua que yo tengo, que son publicados en 2016, ellos dijeron que el área total de este sistema lagunar que les he platicado era de 73.8 hectáreas. Yo el año pasado hice, pues quería comprobar esto, ¿no? Quise saber si si era cierto. Bueno, yo hice cálculos y resulta que en el 2020 la superficie de la laguna era de 51.99 hectáreas. ¿Eso qué significa? Que la superficie solamente del espejo de agua, no me metí a la cuestión de precisamente de esta zona de amortiguamiento o de mezcla entre la parte terrestre y la parte acuática, no. Yo solamente me di puro espejo de agua, lo mismo que hizo con agua, ¿ok? La reducción del espejo de agua que habla sobre la cantidad de agua que tienen las lagunas, el sistema lagunar, es una reducción de 21.87 hectáreas, que significa una reducción de casi el 30% durante los últimos cinco años. Eso significa que si seguimos a este paso, en 10 años ya no vamos a tener sistema lagunar, ¿sí? Ese es un gran peligro. Y bueno, este, no quiero cerrar con notas tristes, pero bueno, tenemos que, tenemos que dar estas notas tristes. Si queremos hacer un cambio, tenemos que decir lo que existe, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Los humedales en general tienen ciertas amenazas, ¿ok? Y parte de mi tesis es medir cuál de todas estas amenazas son las que más han estado impactando a este sistema lagunar. De estas, estas tres primeras, el crecimiento urbano, la contaminación y el cambio climático son las más importantes. Pero no por eso, no hay que dejar de mencionar cuáles son las otras amenazas de cualquier humedal, de cualquier ecosistema de humedales en el mundo. Bueno, esto trae como consecuencia, estas son amenazas, el incremento en el área agrícola, que se da precisamente para la zona de los humedales que están para el sur. Ok, y eso conlleva ciertos problemas. Entre ellos está, pues, que exista una disminución en la capacidad que tiene el sistema para papel humedal para purificar el agua. Ok, lo que les decía de la captura de todos esos contaminantes y para llevarlos al fondo. Fragmentación del ecosistema, puedo tener especies que necesiten atravesar una carretera como este pobre coyote para llegar a la zona donde pueda tomar agua o alimentarse. Ok, y bueno, esto también está pasando mucho. El cambio en el uso de suelo, precisamente por la expansión urbana. Ok, el gobierno dice, ahí es una zona de una laguna verde que huele feo, pues, ahí te va una pequeña cantidad de mis agradecimientos en billetes verdes. Y cambiamos el uso de suelo, de suelo de mantenimiento, de conservación. Lo cambio a otro tipo de uso y tú ya puedes construir lo que tú quieras ahí, ¿no? Y esto trae como consecuencia, pues, que se pierda biodiversidad, porque lo que les comentaba, que es refugio de muchas especies de importancia porque están amenazadas. Y la pérdida de valores culturales también, ¿no? Hay algunas historias muy interesantes de un monstruo que habitaba la laguna campestre. Es un cuento de terror para niños, como de los 70s, que se hizo muy famoso aquí en Mexicali. Y está muy padre, ¿no? Y hablaba sobre un monstruo que habitaba esa laguna, ¿no? Así como el coco. Y, bueno, pues, era todo lo que les quería platicar. Y, bueno, como conclusión, pues, bueno, no nada más Mexicali, sino todo el mundo, hemos tenido reducción de nuestros humedales. Aproximadamente se ha reducido el 64% de la superficie total de ellos. De todos los humedales que existen, turberas, costeros, marinos, agua dulce, pantanos, marismas, los humedales que están en la parte continental son los que tienen las mayores tasas de pérdida, más que los humedales costeros. Esto sucedió en la Convención Ramsar en el 2006, ¿ok? Y, bueno, esto es importante. Los humedales que habitan en las zonas áridas, o que existen en las zonas áridas, no habitan, perdón, que existen en las zonas áridas y semiáridas, como este sistema lagunar que les acabo de platicar, están en una posición muy crítica, porque tienen que hacerle frente a problemas de sobreexplotación de recursos hídricos, que no es el caso de este sistema lagunar, pero, bueno, en otras regiones puede ser, que se consideran oasis y que el hombre la utiliza para sacar agua. Puede utilizar para el desarrollo agrícola o industrial, que tampoco es el caso de este sistema lagunar, aunque sí en la parte de donde se obtiene el agua que los alimenta, está creciendo mucho en la parte agrícola y están obteniendo agua de ellos, ¿ok? Pero principalmente es el cambio en el uso de suelo, la urbanización y la contaminación producidas por la urbanización, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, hay que tener en cuenta que estos sistemas nos prestan muchos servicios, no solamente de sustento, sino todos los que vimos anteriormente, ¿no? Y afectarlos implica que vamos a perder muchos de estos sistemas para siempre, ¿no? Y, bueno, les quería dejar, no con malas noticias, sino con esta foto que es tomada precisamente de la laguna campestre. Es una pequeña playa de la laguna campestre y es un día natural de esparcimiento para las aves. Es más o menos al finalizar la temporada de verano y pueden ver todo el tipo de ave que tienen, ¿no? Hay una garza azul, hay una garza blanca, hay gallaretas, hay patos canadienses, tenemos de todo, ¿no? Y, bueno, pues era todo lo que les quería comentar por el momento. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Muy bien, hermosa. Muchas gracias. Fíjate que acá tengo una pregunta en el tema de, bueno, es triste ver cómo se está asfixiando o se está estrangulando al humedal. Pero cuando tú dices la disminución en purificación de agua, ¿quieres decir que no hay planta de tratamiento? O sea, ¿no hay algunas alternativas también para el tema de salud de la población que colinda ahí en el humedal? Mira, realmente el humedal sirve como un sistema de purificación natural del agua, pero es a largo plazo. Bueno, ok, no tengo fotos, pero hay unas en el, creo, voy a buscarlas y se las voy a compartir después. Pero hay unas fotos muy padres de que este sistema lagunar en los 70s era una zona de esparcimiento de las familias cachanillas. Ok, si no tenían dinero para irse a San Felipe en Semana Santa, se iban a nadar ahí al sistema lagunar. Entonces, si se podían meter a nadar en esa época, significaba que el agua era de excelente calidad. Actualmente, le tienen prohibido a la gente meterse a nadar por obvias razones, ¿no? Pero los humedales naturalmente funcionan como un sistema de filtración de componentes y de contaminantes, ¿no? Pero es a largo plazo. Ok. No, me refería en el punto de que, como dices, que toda esta presión urbana que está estrangulando el cuerpo de agua, pues bueno, también una forma de mitigar es también en estos nuevos fraccionamientos que se les asigna aparentemente ya por la ley de asentamientos que mínimo tengan plantas de tratamiento para que lo que sea que están arrojando estos cuerpos de agua no sea directamente aguas negras, ¿no? Así es. Mira, hay un... Bueno, esa es parte de otro... Podríamos hablar de otro tema en ese sentido, pero hace unos años se construyó una planta de tratamiento muy, muy grande aquí en Mexicali que está precisamente para la parte sur del municipio, para la salida de San Felipe. Esa planta se llama las arenitas, ¿ok? Porque las plantas de tratamiento actuales, como bien decías, de la ciudad eran insuficientes ya para mantener el saneamiento de las aguas de la ciudad. Entonces se construyó esa planta y esa planta, aparte de todo el agua que limpia, la regresan a parte del sistema del río Colorado que va precisamente hacia el Golfo de California. Se llama esa zona río Hardy. Y ahí construyeron un humedal, es un humedal, este... ¿Artificial? Artificial, así es. Un humedal artificial que se llama Laguna Grande, ¿ok? Y, pues, ya tienen tule, ya tienen álamo, ya tienen sauce, que son los árboles principales, y son las plantas principales, perdón, alófitas, que le dan soporte a todas estas biodiversidades, ¿no? No hay la misma cantidad de aves que ves aquí, pero ya empezaron a llegar. Entonces, en cuanto empiecen a llegar las aves, es como que el aviso para que otras especies vayan y empiecen a colonizar allá, ¿ok? Entonces, una de las... Hace... Precisamente cuando empezó la pandemia, estaba haciendo un plan municipal con el nuevo gobierno que entró para el saneamiento, recuperación y... Eran tres verbos, saneamiento, recuperación y... ¿Algo de restauración o de...? Algo así, ajá, sí, del sistema lagunar. Y se habían subido a la palestra el gobierno estatal, el gobierno municipal, todas las dependencias gubernamentales, lo que sea, este... Y demás, ¿no? La academia nos invitaron así como que, ay, pues, para que no digas, ¿no? Que no te invité. Pero sí, este... Pero llegó la pandemia y todos esos trabajos se pararon, ¿no? Se pararon. Y, pues, uno de los principales problemas que tenemos actualmente es que mucha gente utiliza la zona terrestre de este sistema lagunar como tiradero. Entonces, y no hay seguridad. Entonces, este, pues, pues, mientras no se detenga eso y se pongan multas de veras a todos los que tiran cosas, ya sea en el terreno, en la tierra o en el agua, pues, de nada va a servir todo lo que se haga, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, dejar a nuestros, nuestros acompañantes y nuestros invitados. ¿Alguno tiene alguna intervención? No sé si quieran levantar la manita o para abrirles el micrófono. Al doctor Oyorzzi Nájera, a Beatriz González. Y aquí en Facebook tenemos a Gema Villanueva. Ella es de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales. A Diana Navidad Murrieta, este, que solo están mandando saluditos. Entonces, a ver. Gracias, señor. Bueno, a ver, si quieres, este, Mariana, ¿puedes dejar de compartir para verte completo? Claro, 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 claro. En la parte superior. Exacto. Ahí ya te estamos viendo. Entonces, no sé, doctor Oyorzzi, ¿quiere hacer alguna intervención? Gracias, Paola. Felicidades, maestra, por su trabajo. Gracias. Muy interesante, yo creo que muy importante. Yo le preguntaba hace un momento, en algún momento escribí, que cuáles eran las principales amenazas sobre los, sobre los humedales, particularmente del desierto. Y bueno, ya usted nos platicó, una de las principales amenazas es el cambio sobre el suelo y lo que conlleva, ¿no? El crecimiento de la frontera agrícola y particularmente la mancha urbana, en el caso que usted nos platicaba. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de las manos de la gente que nos...? Usted está haciendo su parte, está haciendo su estudio, está haciendo sus análisis, pero la gente común y corriente, ¿qué podemos hacer para frenar este deterioro, para fomentar la conservación de estos sitios que, como usted ya lo mencionó, pues son, nos ofrecen un montón de beneficios. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, pues creo que lo principal es educación. Hay un dicho que no recuerdo, una frase que no recuerdo quien lo dijo, que dice que quien no conoce lo que tiene, no puede, no puede cuidarlo. Entonces, creo que aquí lo más importante es educar a la gente, educar a desde niños del preescolar hasta los adultos, aunque ya sabemos que los adultos somos medio cabezas duras a veces, de que, pues, mantener este sistema, este tipo de sistemas, este tipo de ambientes en la ciudad les traen beneficios. beneficios en la salud, beneficios en que pueden irse una tarde a comerse una nieve, beneficios de, precisamente, de que no van a tener mosquitos, beneficios de que no van a tener plagas, todos esos beneficios de poder ir en las mañanas a echarse un sprint en bicicleta, hacer una carnita asada, amantes de las carnes asadas en Mexicali, un domingo en familia, o sea, que vean, que se eduquen sobre todo lo que pueden, lo que hacen esos sistemas, no nada más están ahí porque están, sino todo lo que pueden hacer por ellos, y a su vez, ellos qué pueden hacer. Si ellos no se educan, desafortunadamente, pues, estamos picando, o sea, no vamos a tener ningún resultado, ¿no?, a largo plazo, ¿no? Entonces, es poner nuestro granito de arena, ¿no? Aquí en Mexicali, yo participo como consultor, bueno, soy miembro externo, pero me gusta estar en las reuniones, hay un grupo ciudadano muy preocupado por el deterioro de este sistema lagunar, que ya tienen sus años trabajando ahí en el sistema, y lo hicieron así sin que nadie los viera, sin que pedir permiso, sin andarle diciendo a la autoridad, ven y hazlo. Ellos, por iniciativa propia, empezaron a reforestar, empezaron a limpiar, empezaron a poner simbología de cuidado con el nido del colote llanero, empezaron a llevar grupos de primaria y de secundaria, para que vieran el lugar, empezaron a hacer brigadas para que la gente fuera, y pues actualmente es una de las voces ciudadanas que más apoya precisamente la cuestión del sistema lagunar, ¿no? Son a los primeros que el gobierno invita, porque saben, porque saben cómo ha movido a la gente, y que ya actualmente, pues, no nada más son ellos los únicos que participan, ¿no? Hay muchos voluntarios que se suman a sus brigadas cada determinado tiempo, nada más que en este tiempo de pandemia, híjole, ya todas las brigadas se detuvieron, ¿no? Y también nuestro clima no ayuda, ¿no? Generalmente las brigadas que se hacen son a finales del verano, y principios de la primavera, y ya. Y en el verano solamente se va a regar una vez a la semana, y eso es todo, ¿no? Porque no podemos estar al aire libre, ¿no? Con el calor que hace. Pero esa es la solución, la educación. Muchas gracias, maestra. Y gracias, Paola, por el espacio y por la iniciativa. Creo que este tipo de espacios e iniciativas apoyan a esta parte del fomento, del conocimiento de nuestros ecosistemas, y en pro de su conservación. Gracias por la iniciativa y gracias a todos. Saludos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Además, ahorita estábamos comentando eso con Mariana, ¿no? Este tema aparte es divulgar. Definitivamente, si no se llega el interés de los habitantes por recuperar sus propios espacios, difícilmente se va a lograr un cese de este asesinato, ¿no? Lento, lento, lento y acelerado que lleva este cuerpo de agua, ¿no? Y además de todos los servicios apintales que deja a la población, estaría, por ejemplo, hasta mucho más controlado el tema del calor, ¿no? El tema de la temperatura. Estaría mucho más regulado, bueno. Déjame decirte, no quise meterme en rollos de ecuaciones ni nada por el estilo, pero hay un estudio sobre, precisamente, están haciendo precisamente un estudio sobre lo que le llaman una, todo lo que es la zona de donde están los humedales, es una zona de amortiguamiento de calor, ¿ok? Aunque no lo creas, esa zona se siente más fresca. Se siente más fresca. El aire corre más, bueno, la gente dice que corre más limpio. Yo digo, ¿cómo lo saben? Pero, bueno, ellos es lo que comentan, ¿no? Y, pues, es parte también de lo que queremos darle a entender al gobierno, ¿no? Este, dices que el consumo de energía se te va al cielo con el verano y los aires acondicionados. Dices que la contaminación ambiental no la puedes controlar. Pues, entonces, échale la mano al humedal. Compadre, ayúdale a que se mantenga, que se restaure, para que él haga su chamba y vas a ver que vas a empezar a ver resultados. A lo mejor, si tú quieres resultados para el siguiente periodo electoral, lo siento, no se va a poder, es a largo plazo. Ese es algo que se nos tiene que quitar de la mente, que lo que vamos nosotros a construir ahora no es para que lo disfrutemos nosotros, es para que lo disfruten las generaciones útimas. Sí, y además, maestra Mariana, es una, hay evidencia de que cuando haces estas restauraciones con esta perspectiva de largo plazo y ambiental, logras que especies que ya no tienes registradas en el humedal regresen. Esa es una evidencia que hasta te hace erizar la piel. Cuando ya no ves las especies, ya no las tienes registradas, empiezas a hacer rehabilitación, restauración del sitio y vuelven esas especies. Déjame comentar. Entonces, es el mismo retorno. Yo no tengo la foto porque quien la tiene, tiene derechos de autor sobre de ella y no me contestó. Pero en la época en la que el río Colorado era amo y señor de esta zona, había castores y había nutrias, ¿ok? Y se dejaron de ver, o sea, empezó a llegar la gente y se dejaron de ver. Hace dos años, tomaron fotos de una de las riberas del sistema lagunar y encontraron una nutria. Y le tomaron una foto, una nutria. Y se ve tan bonita la condenada. Yo cuando la vi dije, es un castor. Me dijeron, no, no es un castor. Dijo, es una nutria. Entonces, todo el mundo estaba así como que, ya regresaron, ya regresaron. Aunque se traiga la familia. Pues sí, pero hay que meterle más, ¿no? Sí, ese es el síntoma de que el espacio está vivo, de que tiene oportunidad de recuperarse, pero se necesitan estas voluntades, no solo políticas, sino también de la sociedad civil. Así es. De la ciudadanía, la academia y del todo ciudadano de Mexicali para su propio espacio. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mariana, por darnos esta perspectiva tuya. Para nosotros era muy interesante que hacer como este ejercicio que va a ser tu tema de tesis doctoral, que ya veremos cuando termines y verte ahí con la entrega de tu doctorado. Pero también nos daba mucho gusto que esta parte fuera así de evidente. Nosotros tenemos espacios de humedales también en la misma Convención Ramsar, en marismas nacionales, y se tienen problemáticas diferentes, pero también muy similares a la tuya. O sea, un abandono, un no saber de qué son, para qué sirven, creer que van a estar ahí eternamente, que no les pasa nada, que se recuperan solos, pero pues no con este daño que les estamos haciendo, ¿no? Entonces, dice el maestro, el doctor George, dice, en ocasiones no es necesario restaurar, la naturaleza es tan grande que se regenera solo. Nada más dejemos de fastidiarla. Y sí, bueno, es que no es esto, ¿no? O sea, hay que darle chance. Estoy de acuerdo, doctor. Pero a veces sí hay que echarle una manita. Sí, a veces dice, hay que echarle una manita, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también creo que no hay que fastidiarla tanto, pero sí a veces hay que echarle una manita a los que sí nos preocupamos por ella. Sí, mínimo que respire, que respire un poquito, ¿no? Que le dejemos de asfixiar ahí. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por nos acompañando. Las próximas charlas tenemos programadas para el Día Mundial del Agua, el 22. Y tenemos el tema de los bosques, que también tiene mucho que ver con todo este asunto de cómo conseguir que esta agua se siga recargando hacia el subsuelo. Y vamos a hablar sobre la cuenca del río San Pedro, en Nayarit y Durango, que es nuestra zona que prácticamente es la que hidrata este sistema de humedales, de marismas nacionales que te estaba refiriendo hace un ratito. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Te estaremos compartiendo también los enlaces para que puedas estarnos acompañando en alguna que puedas. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu compartir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En serio, me encantó estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues a todos, hasta luego. Bye, bye. Gracias mucho.